La Intendenta de Santiago sobrevoló la zona afectada por incendios forestales de la Reserva Natural Altos de Cantillán, en la comuna de Paine. Tomamos contacto con Viviana Encina, que tiene más información en el lugar. Vivi, buenas tardes. Claro, ¿cómo estás Paulina? Usorevuel, en el cual también participó el Ministro de Agricultura, personal de la CONAF y también de la ONEMI, para tener un catastro de lo que estaba sucediendo. Lo último que se entregó como información es que son cerca de 80 hectáreas las que se habrían visto afectadas por esta situación. Además, actualmente están trabajando seis equipos de brigadistas y además también hay tres helicópteros. Vamos a empezar a ver también las imágenes de lo que fue este sobrevuelo porque es importante señalarle que el foco es en una quebrada que está encajonada. Por lo tanto, la única forma de llegar hasta ahí es por el aire, es a través de los helicópteros. Esto ha dificultado el trabajo. Sin embargo, se hizo un llamado a la tranquilidad, a la calma, particularmente a los sectores residenciales que colindan con este punto porque no habría ninguna posibilidad de que esto se pudiese expandir hasta el momento. Esa es la última información que se entregó por parte de la Intendenta y particularmente lo que se está haciendo ahora es tratar de contener y también hay una preocupación especial porque se trata de una reserva natural donde hay robles milenarios y obviamente esto puede provocar un gran daño a estas especies que son casi las únicas que hay en la región metropolitana. Pero vamos a escuchar las palabras que entregó la Intendenta luego de realizar este sobrevuelo donde entrega cifras concretas de lo que está sucediendo en este sector. Se están trabajando con seis brigadas de la CONAF, profesionales que conocen de su trabajo. Estamos trabajando con tres helicópteros de apoyo y uno eventualmente que podría venir a reforzar, si así se estimare, durante la tarde. 80 hectáreas hasta el momento han sido víctimas de este incendio forestal. Estamos en proceso de control del incendio, está enfocado solamente en una quebrada y lo más importante, señalarles a los habitantes de la comuna de Paine, a los habitantes de la comuna de Alhue que no existe peligro de propagación de este incendio, ni a viviendas, ni a sitios residenciales. Que vamos a seguir como gobierno haciendo todos los esfuerzos. Creemos que tenemos condiciones favorables en términos de recursos para afrontar de buena forma este incendio forestal. Se mantiene la alerta amarilla en este sector, se está trabajando, nosotros constantemente hemos visto como por ejemplo los helicópteros están trabajando para poder contener, pero es importante y ustedes escuchaban ahí la claridad que entregó la Intendencia que no hay peligro que esto se propague a sectores residenciales. Pero como yo les comentaba, además se está evaluando la situación que se está dando con este que es una reserva natural, sobre todo por estos robles blancos que se podrían ver afectados. Particularmente quien respondió respecto al tema es el ministro de Agricultura, Luis Mayol, y también entregó antecedentes respecto a la investigación de cuáles serían las posibles causas de este incendio, pero fue enfático que en su mayoría, el 99% de los incendios forestales son provocados por el hombre, ya sea de forma intencional o por algún tipo de descuido. Vamos a escuchar entonces las palabras que entregó el titular de Agricultura. Están todos los esfuerzos destinados precisamente a controlar el fuego y uno pase hacia el otro lado de la cumbre del cerro. Y eso se está actuando muy bien. CONAFA ha destinado muchos recursos para hacerlo. Hay tres helicópteros, como decía la Intendenta, y arriba ya hay cerca de 80 brigadistas que están trabajando. Así que tenemos muchas esperanzas de que esto lo podamos controlar. Ministro, lo que hablamos de las causas, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? ¿Se habla de arrieros en el sector, también de muchos turistas en esta época del año? Bueno, hoy día hay 50 focos en el país de incendios, y generalmente son lo que ocurre en esta época del verano, por irresponsabilidad de turistas, cazadores, gente que recorre. Pero no hay que pararse en las investigaciones, hay que agotarlas, y los tribunales tendrán que actuar y averiguar en definitiva cuáles son las causas últimas. Bueno, entonces ahí escuchábamos claro, hasta ahora no hay hipótesis de qué es lo que habría provocado este incendio, hay que esperar las investigaciones que se puedan realizar, pero hay que también se está evaluando si es que se ponen estos antecedentes en manos de la Fiscalía. También se va a evaluar si es que se va a pedir ayuda hacia las brigadas que están en el sector de O'Higgins, pero particularmente hay por lo menos un panorama, podríamos decir, favorable hasta este momento, porque hay una cierta contención del incendio, y lo más importante, que no hay riesgo hacia los sectores residenciales. Paulina. Gracias, Vivi, por esa información, como tú recalcabas, es importante consignar que las personas y las viviendas no estén afectadas, pero es importante, ¿no es cierto?, cuidar esos robles blancos, como decías tú, que están en esa zona. Que estén muy bien, buenas tardes, estamos en contacto. Ok, buenas tardes.